¿Qué es la propuesta positiva? Yo también he aprendido a que ese no es el papel de los ecologistas, dar alternativas, porque ni hay medio, ni hay dinero, ni nada, las alternativas y las cosas bien hechas las tienen que hacer los que son pagados para ello y también elegidos para ello. El valor de decir no y de oponerse es socialmente tan importante como una actitud más aparentemente positiva. ¿Qué es la propuesta positiva? La alimentación se cuela por todos estos cultivos y tal, y entonces yo creo que la alimentación y la agricultura también empeoran. Y por lo tanto la salud, la salud, no me creo. Hombre, en algunos países occidente, cuando nos acostumbramos a ignorar que el mundo es mucho más que occidente, pues decimos que la salud mejora y tal. Yo no creo en eso. Y si la salud física mejora en algunos indicadores o en algunos países, desde luego la mental no. La salud mental en los países desarrollados no mejora. Por lo tanto, y yo eso lo meto también en el mismo paquete del eco-pesimismo y otras cosas. Yo no creo que la política internacional mejore, ni siquiera el mundo de las relaciones humanas, ni entre las asociaciones de vecinos, ni entre los partidos políticos, etc. Yo veo una... me siento inmerso en una evolución esencialmente entrópica, es decir, a peor. Cuando me defino eco-pesimista digo, y eso es un pesimismo optimista. Es decir, que eso que es el producto de una reflexión que no tiene por qué ser pacata ni ingenua, pues a continuación te impulsa a trabajar y actuar, con independencia del éxito que pueda haber y del ambiente general. Cada uno, individualmente o de forma organizada, tenemos nuestra responsabilidad en nuestro momento, dependiendo de nuestra conciencia, nuestra capacidad, etc., de trabajar y hacer las cosas. Y concretamente yo no tengo ninguna intención de entristecerme, ni de rendirme, ni de considerar que no hay nada que hacer. Y todos los días que puedo, pues hago mis cosas y hago algo. Y sigo inmerso en las batallas, en las guerras en las que se me solicita y que a mí me gusta. De modo que el activismo va aparte de eso, porque responde a una responsabilidad. Así que, y como además tenemos un alcance tan limitado en relación con las grandes cuestiones mundiales, incluyendo las ambientales, pues entonces tampoco hay que fustigarse ni sentirse desolados. Una cosa es el análisis e incluso la profecía. Los ecologistas siempre hemos sido profetas muy, muy, muy acertados y muy finos. Y otra cosa es la actitud vital y política y social de decir, bueno, por lo tanto, pues yo me recluyo en mi bola de cristal y en mi invernadero y no quiero saber nada. No, lo fundamental para mí es la acción. Al cabo del tiempo comprobamos que nunca, nunca, desde el poder, verdaderamente se ha querido hacer política de ahorro, concretamente con el petróleo. Y eso es sobre todo porque, claro, el petróleo está incrustado en el transporte. El problema del transporte, del petróleo, es el transporte. O viceversa. Y el problema del cambio climático fundamentalmente es el transporte. Y por eso es más el petróleo que otros combustibles. Entonces, el ecologista siempre ha sido enemigo del automóvil como invento objetivo y como instrumento de alienación, digamos, de entontecimiento. Porque, claro, es que no sabemos vivir y utilizamos el automóvil de una forma totalmente exagerada y absurda, etcétera, etcétera. Y entonces, la crítica al transporte convencional y al uso del transporte individual y del automóvil es muy tradicional en el ecologismo, es de siempre. Y los ecologistas más primerizos se han preocupado de eso. De forma que la propuesta en este sentido siempre es reducir los consumos. Primero con el automóvil y luego con tantas otras cosas. Porque el petróleo no es solamente un combustible líquido, es un millón de objetos que producen las refinerías, que por cierto han ido destruyendo sectores industriales y artesanales y humanos y de trabajo humano muy importantes, con fibras naturales que han sido sustituidas y que en algunos casos merecería la pena también boicotearlas y de alguna forma impulsar el uso de esas otras fibras que además son recursos renovables, ¿no? Por supuesto. Lo que hay que hacer es, y puesto que estamos en crisis energética, es decir, de aquí no pasamos. Vamos a establecer un techo de consumo energético y vamos a no pasar, sobre todo porque no queremos importar petróleo de fuera y para ello vamos a ir reconstruyendo y redefiniendo la estructura interna nuestra, de nuestro país, para hacer posible eso. ¿Cómo? Principalmente con ahorro, con sustitución, etcétera, etcétera. Nada de eso se ha hecho. Sin embargo, todos los ministros de Industria y Energía, todos, desde los últimos del franquismo, pues en cuanto llegan al gobierno dicen, y además vamos a hacer un plan de ahorro. Ninguno lo ha hecho. Nunca. Nadie ha hecho un plan de ahorro que tuviera un poco de virtualidad, es decir, que se hiciera de alguna medida. Nunca, porque ni quieren, ni saben, ni tienen poder para hacerlo, porque el sector es muy fuerte y no quiere que nadie ahorre. Ningún sector económico va a proponer el ahorro, ¿verdad? Todos quieren crecer, producir y que se consuma más. Entonces, ese es el primer criterio. Hay que ahorrar, hay que consumir menos, porque son recursos que no son renovables, son recursos que contaminan mucho, son recursos que nos van haciendo dependientes de fuentes, de tecnologías, de empresas. Cuando vemos el ejemplo de Japón, sobre todo a raíz del accidente del año pasado de Fukushima y de su relación con la energía nuclear, pues bueno, son muchas las cosas que nos enseñan los japoneses. Sobre todo nos enseñan que constituyen un estado necio y canalla, porque a nadie se le ocurre, a nadie se le ocurre, que siendo el país más sísmico del mundo, se hayan dotado del programa nuclear más intenso del mundo, en términos relativos. El partido que gobierna Japón desde después de la guerra mundial, que en definitiva fue una construcción norteamericana, pero si ha habido que echar por corruptos a la mitad de los primeros ministros, el partido este liberal democrático, o democrático liberal, este partido, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero si Japón, en cuanto se convirtió al occidentalismo, por cierto, a la fuerza, porque Estados Unidos fue quien con su flota les obligó a abrirse al comercio con Norteamérica, y se dotaron de una constitución de tipo occidental, a continuación se convirtieron ya en una potencia imperialista, militarista y fascista, que no ha dejado de ser, pese a la guerra, a perder la guerra. Primero le hicieron la guerra a China, se quedaron con un trozo, se quedaron con Taiwán, luego se quedaron con Corea, luego le hicieron la guerra a Rusia, le ganaron también, se quedaron con Sahalín, luego empezaron a invadir archipiélagos, luego en la segunda guerra mundial invadieron toda la Indochina entonces francesa, Indonesia, Filipinas, estuvieron a punto de invadir India, luego pierden la guerra, se les lanza la bomba atómica, y empiezan a hacer centrales nucleares, pero bueno, ¿qué historia es esta? ¿Qué tenemos que aprender de Japón? Yo creo que nada, pero es que realmente, claro, hay ahí estas cosas, estos estereotipos históricos y mediáticos y tal, que los japoneses son gente estupenda, pues seguramente lo son, pero desde luego tienen una historia imperialista, como la historia política del Estado japonés, pues no puede ser más indignante, y sobre todo con su actitud con el genoclea. Bueno, ahora resulta que tienen en revisión la mayoría de sus centrales nucleares y paradas, pero por cierto tampoco se ha hundido ni la economía ni el Estado japonés, de modo que cuando se dice, no, es que la energía nuclear es necesaria, es que no podemos prescindir cada vez que es necesario, en absoluto, incluso ahí que supone, pues no sé, un 40 o un 50% de energía eléctrica, en España que supone un 20%, ni siquiera llega al 25% de energía eléctrica, podemos sustentuirla, vamos, en un día de viento, como ayer, como hoy, pues es que ya los generadores eólicos producen más, más energía eléctrica que las nucleares, ya hace algunos meses que ya se ha conseguido eso, entonces vemos que las cosas no son tan espantosas ni tan dramáticas, que todas tienen truco, y además todos los países, y España especialmente, pues se dotan de una capacidad de producción muy superior a la necesaria, precisamente por eso, para tener margen, de modo que ese dramatismo que se le da a la energía nuclear o el desastre o tal, pues no tiene ningún fundamento, ni aquí, ni a Japón, ni en ningún sitio. Hasta tal punto lo están siendo, que claro, los gobiernos, siempre sicarios de las empresas, pues están retirando las subvenciones porque no quieren que cunda el ejemplo, vamos, o sea, si hay alguna energía maravillosa, gratis, generosa, que está en todos los sitios, que funciona todos los días, etc., es la energía solar, bueno, pues la energía solar es la que más se está castillando, así que, y no hay ninguna razón, porque claro, todas las energías y todos los procesos industriales se han subvencionado y han tenido apoyo de las instituciones, de los estados, etc., etc., porque no, porque no va a tener la energía solar, porque no se mantiene ese apoyo siendo la verdadera energía, más incluso que la eólica, y no despunta, está, pues eso, ahora mismo como asfixiada, porque no despunta, siendo la mejor, la más generosa, la que está en todos los sitios, y la que ocasiona y mantiene la vida en el planeta, es la energía solar, y además produce directamente energía eléctrica, así que ahí hasta la técnica, no, la técnica, la física, y en definitiva la naturaleza, nos proporciona energía eléctrica a partir de unos materiales que además son silicio, es decir, que están, que es arena, o sea, no pueden ser más abundantes con una transformación tecnológica y científica mínima, y simplemente por someterse a la acción de la radiación solar, ya tenemos electricidad, electricidad limpia de polvo y paja, ¿no?, es una energía maravillosa, y entonces por eso se la está combatiendo. El fracking es fracturar, en definitiva, o romper, o romper capas geológicas generalmente de pizarra, de tipo pizarroso, que suelen envolver, pues espacios o arenas o lugares con hidrocarburos, tanto petróleo, tanto líquidos como gases, tanto petróleo como gas natural. Entonces son yacimientos que existen en todo el mundo, pero que claro, están en unas condiciones en las que hay que fracturar roca, que puede ser más o menos, pues, espesa, digamos, y por lo tanto más o menos difícil explotar eso, y eso se sabe, pues, porque están en todos los sitios. Entonces, cuando empieza a escasear el petróleo fácil, de bolsa, que simplemente por presión atmosférica y poco más, surge y sale a la superficie, pues entonces se piensa más en estos otros recursos. Pero claro, su explotación es mucho más gravosa y mucho más cara, y además peligrosa y además contaminante, porque para extraer todo eso, las técnicas actuales, pues, emplean compuestos químicos y una serie de, y un despliegue de elementos, muchos de ellos son tóxicos. Entonces ya se ha, aparentemente, levantado la veda contra eso, y entonces en muchos países, pues, se está explotando esto, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, y ya en España, estamos en fase de exploración en varias provincias. Pero claro, ya los ecologistas han respondido diciendo que no. Bueno, o sea, esta historia ya se conoce, y no podemos, cuando resulta que el petróleo es el villano en la actualidad, el que tiene la culpa del cambio climático, el que nos vincula siempre a un montón de desastres, el que nos envenena, el que afecta a nuestra salud, etc., pues que sigamos dándole cancha a esto. Esto ha ido, lo del fracking aparece en un momento en el que se ha creado una coordinadora de plataformas antipetróleo. Al petróleo no se le debe de dar ninguna posibilidad de expansión, hay que hacerlo, digamos, de forma semejante a como explicaba antes con un programa energético ideal que partiera de un consumo limitado y fijo de petróleo y que no se sobrepasara. Bueno, pues los nuevos proyectos en materia de petróleo o de petroquímica debieran de rechazarse todos, porque al petróleo no le podemos seguir dando margen de expansión, que por otra parte siempre decimos que hay que ahorrar. Bueno, pero como no es verdad, de hecho, todos los gobiernos y todas las empresas del sector pues quieren naturalmente seguir el negocio, pero hay que decir que no. Y hay que bloquear todos los proyectos, tanto si son nuevas refinerías, como nuevas plantas petroquímicas, o incluso depósitos estratégicos de almacenamiento, como se están haciendo algunos, se quieren hacer en España, o proyectos, sobre todo proyectos, como ha sucedido en Extremadura, donde se ha ganado la batalla. Y hay una coordinadora de plataformas para hacerle la guerra a todo esto, pero con una coherencia elemental, que por una parte es energética, por otra parte es ambiental y es histórica. O sea, ustedes que nunca se han tomado en serio lo del ahorro. Bueno, pues nosotros nos vamos a tomar en serio lo de la guerra al petróleo. Y no vamos a consentir, o vamos a hacerle, hacer que no prospere ningún proyecto de ese mundo. Y yo creo que eso es lo lógico, lo coherente, lo sensato, porque nunca nos lo tomamos en serio. Y claro, el cambio climático es una realidad persistente, una realidad que muy pocos todavía se atreven a negar. Y el agente principal es el petróleo. Entonces, seamos serios. Tomemosnos esto en serio por una vez. ¡Gracias!